El diputado Sergio Geda rompió el silencio en Osorno tras las serias denuncias efectuadas en el programa Contacto de Canal 13, emitido el martes pasado y en las cuales se le vincula con la acreditación de falsos exonerados políticos, acción que les permitió recibir pensiones vitalicias y otros beneficios previsionales. El parlamentario por las comunidades de Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa se mostró indignado, rechazando las acusaciones y encauzándolas hacia un claro ataque político por parte de la coalición por el cambio, que según indicó le interesa desestabilizar la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que percibe, por las acciones de denuncia que ha realizado en diversos casos en los que el gobierno habría violado derechos fundamentales. Aquí hay algo que no logramos entender y pensamos que mi calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos es un motivo especial para aquellos que han lanzado este infundio puedan sacarme el camino, como dice algún diputado por ahí. Pero resulta que no soy yo solamente el que di certificado, sino que son los diputados y senadores de la concertación, muchos diputados y senadores de la Alianza por Chile, muchos intendentes, gobernadores, ministros, subsecretarios, alcaldes, concejales, muchos. Sergio Ojeda comentó que los certificados que entregó lo hizo de acuerdo a la ley y que finalmente la participación de los parlamentarios era solo como ministros de fe respecto a la condición de exonerado político de la dictadura militar. Los certificados eran un antecedente más de todos los que se entregaban y estos certificados no eran vinculantes y la autoridad podía tenerlos o no tenerlos, aprobarlos o no aprobarlos. Era un papel más de todos los que se entregaban, de tal forma que nuestros documentos no fueron fundamentales para esto, fueron tomados en cuenta o no. Por otro lado, no éramos nosotros los que resolvíamos. Estos documentos la autoridad los reconocía o no. La Oficina Nacional de Exonerados Políticos era el presidente de la República, el que finalmente reconocía la calidad de exonerados, pero también estaba la Contraloría General de la República, que visaba y autorizaba toda esta documentación. Y finalmente el INP, que era el que pagaba los servicios. De acuerdo a la Comisión Nacional de Exonerados Políticos, cerca de 100.000 casos presentan cuestionamientos y no corresponden a esa condición. Cifra bastante alta si se considera que el total de los beneficiados con pensiones vitalicias es cercano a los 300.000. Esto fue lo que denunció, entre otras cosas, el programa Contacto de Canal 13, convirtiéndose Sergio Ojeda en el flanco de críticas de todos los sectores sociales y políticos. Pero Ojeda se defiende, indicando que le parece extraño que se le enjuicie solo a él, cuando el programa mostró también a otros parlamentarios involucrados. En el programa se emitieron seis nombres, me parece mucho, de seis parlamentarios y dirigentes sindicales. Pero al único que han acosado ha sido a mí. Al único que han perseguido para la entrevista ha sido a mí. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás? Ojeda aseguró que ha recibido el respaldo de mucha gente y que luego de que el vendaval pase, tomará las acciones correspondientes, incluidas las judiciales.